Bueno, este estudio dice lo siguiente, este estudio demostró, y lo hizo el portal ashleymadison.com, dio a conocer que el 71% de las personas creyentes son más infieles que los llamados pecadores. ¿Qué? ¿Qué? Estamos hablando del 71% de los fieles. No. Estamos hablando del 71, o sea, eso es 50 más 21. No, eso es verdad. Ah, la cifra hace relación a los hombres. Mientras tanto, el 55% de las mujeres piensa que engañar a la pareja es un pecado. Pero bueno, el estudio se enmarca dentro de la última encuesta global elaborada por este website de citas extramarital. O sea, ustedes saben que hay un website donde si tú estás casado, tú entras ahí y te ayuda a tener relaciones extramaritales. ¿Qué? Es todo si hace un negocio. Señor, estos son los finales. O sea, no es para te encontrar un date normal como Tinder. Es como guillado. Es para, exacto, si tú estás casado y yo estoy casado, entramos a ashleymadison.com. Y ahí sabemos que estamos en la misma situación. Bueno, la cosa es que globalmente un 17.9% de los varones y un 13.1% de las féminas confesó haber hecho, tener una relación entre tres, siendo los italianos, brasileños y griegos quienes llevan la delantera en este tipo de encuentros sexuales. Aquí estamos hablando ahora de trío, pero muy bien, oh, wow. Pero bueno, de lo que yo quiero que hablemos con Saidi Di Franco es lo siguiente, porque me mezclaron arroz con mango. Así que va la vida, señores. Ay, Dios mío. Dicen que estos índices, además, se ven reforzados por los resultados de este censo que mostró que los cristianos tienen una tasa más alta de divorcio que los ateos o los que no son cristianos. Y se une a lo que estábamos conversando, que el 71% de las personas creyentes son más infieles que los que no son creyentes. Es verdad que los creyentes son más infieles, Saidi. ¿Qué creen ustedes? Mira, yo he visto casos, señores. Claro que sí, pero ahora tienes que ver el porcentaje de creyentes que hay en la humanidad. Y va a ser relativo a la cantidad de infidelidad. No creo que el ser creyente sea lo que te mueva a ser infiel, sino tus vacíos que no sabes llenar contigo mismo. Entonces, eso te hace buscar en otras personas lo que tú crees que a ti te falta. Y entonces, con eso tú quieres decir, bueno, yo entendí y yo creo que mucha gente también quiere llenar esos vacíos, incluso con la religión. Y de ahí es que vemos mucha gente que cae en un fanatismo. Así es. O que pasa de casi no ser muy religioso y por una gran situación que lo hizo tocar fondo, pasan entonces como al otro extremo. Yo ahora soy religioso, pero soy el más fanático. Lo que pasa es que tendemos a confundir religiosidad con espiritualidad. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Si tú estás dentro de una religión, por ejemplo, yo estoy dentro de una religión, la católica, y yo practico mi religión, normal. Ahora, no es lo mismo yo estar dentro de mi religión y no practicar mi espiritualidad, que es la relación íntima que yo tengo con ese poder superior con Dios, que estar solamente en la religión y llevar una religión vacía. Claro. Solo en el hacer, no en el ser. Pues déjame decirte, Saidi, que yo, que soy la más joven del grupo. Bueno, no, ya está. Gracias a Dios que está, Irina. Pero yo, cuando estaba soltera, yo escuché de todo. O sea, de verdad. Y muchos hombres casados, cuando se me acercaban, que yo me encantaba cuestionarlo, porque me encantaba. Yo le preguntaba, pero tú estás casado, y tenían su respuesta. Y después yo le preguntaba, pero tú eres cristiano, porque había unos que eran cristianos que posteaban de su fe. Ay, Dios mío. Y me buscaban hasta una explicación bíblica de uno de esos reyes, Moisés, Simón, no sé qué, que tenía varias esposas, y que Dios le dijo como que sí, que tuviera, como que es una forma de él con no sé qué. Y yo me quedaba como en shock, como una persona usaba su fe para justificar algo que estamos claros, que no está bien, porque nosotros no llegamos a ese acuerdo en ningún momento. Yo me imagino que él y su esposa no llegaron al acuerdo de una relación abierta en ningún momento. No, no, no. Si ellos acordaron eso, bueno, pues amén, aleluya, con su relación abierta, pero yo creo que no. Pero no es el caso en la mayoría de los casos, por lo menos aquí, porque yo sé que eso pasa también, pero no es lo común. No, ni es lo legal. No. Y el tema es, a veces justificamos algo que estamos haciendo, y esto pasa en todo. Justificamos algo que sabemos que es incorrecto, y lo metemos ahí como debajo del colchón de la fe, como para sentirnos mejor. Para hacernos las víctimas, porque nosotros no asumimos el 100% de responsabilidad ni de lo que pensamos, ni de lo que sentimos, ni de lo que hacemos. Y es importante ubicarnos, porque sí somos responsables de todo lo que hacemos y en qué nos estamos escudando. Entonces, vamos a mirarnos por dentro. Siempre es en mi llamado. Vamos a mirarnos por dentro. Vamos a ser coherentes, congruentes con nosotros mismos. Y dejar de pretender que el otro sea quien me haga feliz. Vamos a trabajar por esa felicidad. Primero, que es la aceptación de nuestro presente como es. Es saber que nadie tiene poder sobre mí, al menos que yo se lo dé. Y que somos libres, señores. Vamos a dar la llamadita, digo los números, Candy, para que la gente nos llame y participe de este estudio. ¿Qué les parece? Que si los creyentes son más infieles. Y cuál es tu experiencia basada en tu fe o en tus amigos. Llámanos ya. 809-531-9050. Y desde fuera, sin cargos. 888-664-5328. Ay, Dios mío. Adelante con sus llamadas. Pueden, no sé, comentar alguna experiencia que hayan tenido. Y la mayoría de esos que pecan, que son infieles, no lo dicen cuando están confesando. Eso es fuerte, es fuerte. Pero, pero también avalado en la fe, tú puedes apoyarte en eso de que Dios todo lo perdone. Entonces, tú comete tu pecadillo de infidelidad y luego te va donde el cura de la iglesia y él te perdona. Ay, no, Alborno. Esto es muy cómodo. Eso es mucha irresponsabilidad. Hola. Realmente. Sí, claro. Hola. Mi amor, ¿qué usted opina? Ay, Dios mío. Yo tengo un vecino que está con un servicio del edificio y va a la iglesia y todo lo demás. Ahí está el ejemplo del tema que ustedes están comentando. Ay, Dios mío. Ahora, yo quiero aclarar algo. Para mí. Gracias por la anécdota. Para mí, la iglesia es un hospital de almas. Ok. No es verdad que todo el que va a la iglesia es un santo iluminado. No. Todos somos iluminados porque somos luz. Ahora, quien va a la iglesia es porque algo tiene que curarse. Sí. Entonces, es un hospital que está dividido como en salas. Ajá. La sala de emergencia, que son los que ya, ¿verdad? Sí, sí. Los ultrapesadores, por decirle de algún modo, está la sala de recuperación, está la sala de consulta. Todos los que estamos ahí. Estamos buscando. Un momentito, no te vayas. Buscamos paz, buscamos sanación, buscamos una relación íntima con Dios. Hola. Al borde. Al borde, buena. Dígame. Muy de acuerdo con lo que ella está diciendo. Yo lo digo por mí. Yo soy un poco agnóstica. Y mi relación con la iglesia siempre fue muy distante. Pero comencé a tener ciertos problemas emocionales, falta de sueño, muchas cosas. Y en la iglesia encontré una paz que no me la dio. Ni el psicólogo, ni los medicamentos, ni mi psiquiatra. Nada, simplemente el ir, aprender a perdonar, que lo aprendí de la señora Gianni Santaella y de Mujeres al Borde. Aprender desde el perdón. Y eso me ayudó mucho el poder tener cierta estabilidad dentro de la iglesia. Perfecto. Gracias, mi amor. Pero también, Saidi, tú no puedes matar a alguien contando que después tú vas a ir para la iglesia. O sea, yo no puedo y te lo digo. Y quien hace eso no está sano mentalmente. O sea, te lo voy a matar, pero te digo, yo no puedo pecar, como por ejemplo, yo no puedo ser infiel contando con que después, que yo voy a ser infiel a las cuatro porque la se va a ir para misa. Yo te digo algo. Pueden que hayan casos así, pero no creo que sea... Ese nivel de descaro. No. Hay de todo, hay de todo, hay de todo. No, no te digo que no haya. Hay casos y hay cosas. No te digo que no haya, pero... Hay de todo, al borde. Ay, señora, no creo que eso se está como dudoso. Oye, te habla el novio de Carolina Oliveira, mándamelo un beso ahí. ¡Obrigado! 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 Este programa es suyo, ese es mi pana, ese es mi pana. Dite algo. Ese es mi pana. ¿Qué dijo? Se fue, se fue. Llame otra vez, obrigado, obrigado novio, llame. Mira, se puso rosita. Sí, que llame, que llame, mi cuñado. Cambió de color. Pero ¿qué fue lo que le dijo? ¿Para qué fue que llamó? Un beso para ella. Ay, un beso de amor, porque estamos ya mal en team. Hola. 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 ¿Al borde? ¿Se puso Alán del novio? ¿Cómo están? Bien. Miren, yo siempre he pensado que las personas toman nombres de Dios y adaptan a Dios. O sea, como que lo que yo haga está bien. O sea, no se llaman de las leyes y el establecido en la Biblia, sino como que adaptan a Dios a su vivir. A su conveniencia. A su conveniencia. Tanto, yo creo en Dios y ya, yo creo en Dios, pero yo no sé esto, pero yo voy a perdonar y nada, como yo creo en él. Sí, de que no, yo voy y me confieso ya y lo resuelvo. Ajá. Cuéntame más. Tanto, y éjalo en la base. Papá, Dios se pone bravo. Él no contabiliza eso. No sé, lleven de eso. Dique que no, que yo me arrepiento. No, y además lo muy importante que yo digo todos los días para cerrar este programa, sean buenas personas. Eso es lo más importante. Ay, sí, señor. Saidi, querida, ¿cómo la gente te puede seguir y llamar para citas? Sí, arroba Saidi Bifranco.